Es tan antigua como los hombres, tan actual como los satélites, y tan mágica como tú lo desees. ¿Qué es? ¡La astronomía! A mí me gusta la astronomía porque es una forma de divertirme y observar los astros que nos rodean. Me gustó mucho cuando mi profesora me invitó al tercer encuentro de jóvenes astrónomos. Vamos a hacer una actividad muy divertida con cohetes de agua. Esperemos que llene muy alto. Esperemos que llene muy alto. Esperemos que llene muy alto. Me gustaría que la astronomía sea una actividad que a todo el mundo le guste. Esperemos que llene muy alto. Gracias por ver el video.